¿Qué es lo que se llama Ángel Fernández? Y cuando hablamos de tradición no nos referimos a lo que se entiende como tradición de manera habitual, no hablamos de cosas que se hacen desde siempre, ni al tema rancio que se puede asociar un poco al concepto de tradición, sino a sistemas que han existido en toda la humanidad, desde el origen de los tiempos, por decirlo de alguna forma, que más o menos han venido funcionando. Desde la época de la Revolución Francesa, en Europa sobre todo, hubo un cambio de mentalidad, que en algunos casos ha ido bien, en otros casos no tan bien, y simplemente nosotros queremos presentar otro tipo de perspectivas, otro tipo de misiones del mundo. Misiones del mundo, pues que en muchos casos se pueden presentar fácilmente en periodos en los que han habido conflictos, como he dicho antes de la Revolución Francesa. Nosotros hace poco publicamos un libro que trataba precisamente ese tema, pero no desde el punto de vista revolucionario, sino más bien desde el punto de vista reaccionario, por uno de esos principales protagonistas que es el de Mestre. Hemos también tratado conceptos, como por ejemplo, del final de la Primera Guerra Mundial y un poco antes del principio de la Segunda, que hablaba de cómo estaba el ambiente en Alemania. El libro se titula El Tercer Reich, concebido como lo que iba a venir a continuación del Segundo Reich, como si nosotros hablamos ahora de la Tercera República, que no sabemos cómo puede ser. Y en esta ocasión, pues, nos hemos atrevido a publicar un libro, que es una versión en español, de lo que ya se publicó en Italia, escrito por Adolf Zajalali y Serber Hezma, que trata de la biografía y un poco del pensamiento político del expresidente de Irán, Mármelo Khashoggi Meyad. Ha sido un personaje controvertido, bastante, por decirlo así, criticado por la prensa occidental, que es bastante conocido, quizás, por posicionamientos un poquito radicales respecto a lo que son países del Oriente Medio, especialmente respecto a Israel. Y bueno, nosotros simplemente hemos querido ver qué pasa ahí. Y en estos momentos, más que nunca, conviene ver qué es lo que está pasando en el Oriente Medio, qué es lo que está pasando un poco en el entorno islámico. Otro libro que hemos editado hace poco es un pequeño ensayo sobre la Yihad, publicado por Soliman Amuti, que, bueno, intenta ofrecer otro tipo de perspectiva sobre lo que se entiende tradicionalmente por Yihad, que quizás sea un poco diferente a lo que nos están mostrando actualmente los medios de comunicación. Queremos entender qué es lo que está pasando. Y bueno, sin más dilación, le voy a dar la palabra a mi compañero Ángel, que es quien está más especial en este tema. Es doctorado en Historia y nos podrá ofrecer un poco una perspectiva que nos contextualizará este libro y cuáles son las circunstancias que lo rodean. En primer lugar, lo que quería decir acerca de este libro concretamente que estamos presentando hoy es que constituye una novedad editorial de primer orden en lengua castellana, aunque seamos una editorial pequeña. Y nos atrevamos con este tipo de temas, pues podemos decir con todo el orgullo que un libro acerca de la biografía y el pensamiento político de Mahmoud Amani de Yad pues es algo que no se había, digamos, publicado hasta ese momento, hasta este momento en España. Es una novedad que, como digo, pues es también muy pertinente, porque además el propio expresidente de Irán tiene previsto, y es una noticia ya que ha salido en los últimos días en la prensa, para presentarse nuevamente a la reelección en el año 2017 y a partir de ese momento volver a reeditar de algún modo el periodo anterior, entre el 2005 y el 2013, los dos mandatos que prevé la constitución iraní, porque además la constitución iraní establece una constitución que, como podéis ver, establece unos preceptos legales, me refiero, no se trata de un poder arbitrario, como muchas veces nos hacen creer desde aquí, desde la prensa occidental, sino que se ajusta a un derecho y a una normativa interna, la doctrina relacionada con el derecho islámico especialmente, y en este caso, después de esas dos reelecciones, Mahmoud Amani de Yad pretende volver a entrar en política nuevamente. Yo, fundamentalmente, quería orientar esta presentación, sobre todo, hacia una retrospectiva histórica, para entender un poco cómo se llega a la Revolución Islámica de 1979, sobre todo porque considero que lo que es la etapa posterior, a partir de 1979, lo que es un poco la reglamentación interna del régimen, la formación, digamos, del orden político y constitucional que tiene lugar a raíz de 1979, que además se hace mediante referéndum, que es una cosa que poca gente conoce aquí, me refiero, no se trata, vuelvo a repetirlo, de un poder arbitrario, sino que hay una serie de poderes que, de alguna manera, se autorregulan entre sí, es decir, y por citar un ejemplo, la guía de la Revolución, por ejemplo, que es un poco la magistratura más elevada, que está ostentada precisamente por el Ayatolá Supremo, por el líder supremo de la Revolución, que en su momento fue Jomeini, actualmente es el Ayatolá Jamenei, no, vamos a ver, no se encuentra, pues, digamos que tiene una serie de prerrogativas, una serie de atribuciones, pero al mismo tiempo, el Ayatolá puede ser sustituido en cualquier momento, cuando no se ajuste, pues, a la normativa existente, cuando no se ajuste, pues, a una serie de preceptos que estén de acuerdo con la propia moral islámica, con el propio derecho islámico, o cuando se considere que hace un ejercicio del poder, pues, desde el abuso, desde la corrupción, o no adaptándose, pues, a la tradición y la normativa islámica. Y para eso está, precisamente, el Consejo de los Expertos, que es el órgano que regula, precisamente, el poder de la propia guía de la Revolución. Además, también debemos decir que existe un parlamento, existen unas elecciones, y que, normalmente, estas elecciones se remiten al Parlamento, se remiten al propio Consejo de los Expertos, y aunque lo que es la guía de la Revolución, pues, no podemos decir que sea un órgano democrático, que no lo es, es un órgano monocrático, además, de alguna manera, también necesita de la sanción del pueblo, indirectamente, pues, para que éste tenga una consistencia y una continuidad en el tiempo. De modo que, de alguna manera, y esto es algo que aclara, además, en un artículo muy interesante, al comienzo del libro, Jordi de la Fuente, que es otro de nuestros colaboradores, politólogo, lo aclara perfectamente a través de un artículo, que, además, recibe el nombre de Irán, una democracia propia, que ya es bastante sugestivo, además, donde explica un poco, pues, el funcionamiento del sistema iraní, y lo confronta un poco con la idea que tenemos, aquí, en Occidente, pues, acerca de lo que es una democracia. Normalmente, aquí, tendemos a equiparar el término democracia, pues, con la otra parte, que es liberal. Entonces, todo aquello que no se ajuste a la democracia liberal, a la defensa, pues, de ese individualismo materialista, corrosivo, diría yo también, y que, bueno, que guarde, pues, digamos, unas ciertas particularidades, de acuerdo con unas tradiciones propias, porque un poco esa idea de lo particular, de lo propio, de aquellas tradiciones inherentes a los pueblos, es un poco lo que está un poco en tela de juicio durante estos tiempos, aquello que no goza de la aprobación de la mayoría, y tendemos hacia unas formas bastante estandarizadas de entender la política, de entender lo que es el concepto de libertad, el concepto de democracia, y, en ese sentido, pues, yo creo que se está tendiendo, pues, hacia una interpretación monolítica, e interesada de lo que es el término democracia, el término democracia que no aparece tampoco en 1789, ni lo inventa el liberalismo, ni muchísimo menos. Más o menos esto era lo que quería explicar acerca de cuestiones relacionadas con la temática del libro. Luego también podría añadir un pequeño matiz, y es que, pese a que el título del libro haga referencia al pensamiento político de Mahmoud Amani de Yad, el libro no es solamente una biografía de Mahmoud Amani de Yad, sino que es mucho más. Es un análisis, pues, acerca de las dinámicas políticas, históricas, sociales, incluso religiosas, también, porque, además, se nos explica perfectamente en qué consiste el pensamiento chiíta, el por qué es uno de los pilares básicos del pensamiento de Mahmoud Amani de Yad. Otra cuestión muy interesante y que yo creo que es fundamental es el tema de que deja muy claro que el Islam no es un... como fenómeno religioso no se puede establecer una interpretación monolítica, sino que es un fenómeno muy rico, muy variado, que cuenta con corrientes muy diversas, con interpretaciones, también incluso dentro del chiísmo y del sunismo, pues, tenemos distintas corrientes, distintas escuelas jurídicas, distintas interpretaciones. No es lo mismo el chiísmo de la ciudad de Qom, por ejemplo, que el chiísmo que se postula en Hayak, por ejemplo, en Irak. Es decir, es un mundo, el Islam es un mundo y ya por no hablar de todas aquellas corrientes que consideramos desde la editorial y creo que cualquier analista político medianamente serio debe de distinguir en cuanto a matices y demás el hecho de que el guajabismo, el guijabismo, el salafismo, como se le quiera llamar, es una vertiente o una interpretación absolutamente heterodoxa y falaf de la tradición islámica. Es decir, contenido esotérico no tiene absolutamente ninguno, ni esotérico ni exotérico. Es decir, no tiene ningún contenido a nivel religioso, místico, ni de ningún tipo. Además, curiosamente, y esto hay que decirlo, el guajabismo ha sido siempre financiado desde hace muchos años, desde los años 70 y anteriormente en tiempos de la administración británica, de la administración colonial británica también fue financiado en un principio por los británicos, por medios occidentales y sucesivamente, sobre todo, a partir de los años 70 por la Casa de Saúl, es decir, por la realeza de Arabia Saudí, reinante en Arabia Saudí. Entonces, es un matiz que yo creo que es importante también reflejar, sobre todo, en la medida que Arabia Saudí se ha constituido además como un aliado de las potencias atlantistas, de la OTAN, de Estados Unidos, de Israel, etcétera, y en ese sentido pues está bastante claro que hay una financiación interesada hacia este tipo de corrientes. Ya no quiero meterme en el tema del conflicto sirio, etcétera, porque creo que excedería un poco el propósito de esta presentación, pero es algo que creo que debería de quedar claro un poco para que no haya malentendidos y para entender que el Islam como fenómeno religioso pues debe de ser entendido en su justa medida y teniendo claros una serie de conceptos y sobre todo estando bien informado, que es fundamental para no acabar pues recurriendo pues a malinterpretaciones, a equívocos y muchas veces también a interpretaciones interesadas que se hacen desde ciertos medios, etcétera. Bueno, yo quería hacer una retrospectiva histórica, como os digo. Luego, luego otra cosa, también hay una gran parte de análisis geopolítico en esta obra que es muy interesante porque no conviene olvidar que Irán como nación pues siempre ha tenido una importancia estratégica fundamental y es más, si analizamos un mapa de Irán nos daremos cuenta que su situación geográfica lo dice todo prácticamente. Al norte tenemos el Mar Caspio, el Cáucaso, al este tenemos pues Afganistán, tenemos Pakistán, tenemos una serie de repúblicas soviéticas como Turmenistán también, tenemos Azerbaiyán, luego al sur tenemos el Índico, el Estrecho de Ormuz también que tiene su importancia en el control del Golfo Pérsico y tenemos también unas relaciones problemáticas históricamente con una serie de países que, bueno, con todos estos territorios y estos países que os he dicho y que no es una, digamos, que no es una conflictividad que viene de ayer ni de hoy. Todos recordamos también en los años 80 la guerra con Irak en su momento en otras etapas históricas pues han pasado por allí pues turcos, mongoles, etcétera, pues una serie de pueblos árabes, por supuesto, que son quienes han dado de algún modo pues esa configuración definitiva pues a Irán y bueno, no sé si me dará tiempo porque está planificado para una hora. Quería hacer una retrospectiva histórica pues remontándome un poco pues a la época de los Pallavi de la fundación de la última dinastía reinante en Persia. Voy a tratar de acortarla bastante porque además la he preparado con muchísimos datos con bibliografía que no está disponible en castellano y que aporta además pues elementos muy interesantes también para el debate. Bueno, decir en un principio pues que aquella dinastía que precede a los Pallavi y que de algún modo pues comienza un poco pues la introducción de ideas occidentales o liberales en la política además aquí hay un matiz interesante que hay una tradición de occidentalización en territorio iraní históricamente sobre todo desde el siglo XVIII e incluso se podría remontar más atrás pero especialmente desde el siglo XVIII con Pedro el Grande sobre todo pues en cuanto a la irrupción por todos estos territorios del Medio Oriente y de hecho los británicos también tienen una tradición de incursiones en todos estos territorios sobre todo pues porque la India formaba parte pues de aquellas conquistas territoriales en su momento y del imperio colonial británico y hay una tradición de injerencias y de intentos de occidentalizar el país desde hace bastantes siglos atrás desde el siglo XVIII como os digo y estas ideas precisamente ideas de corte liberal que también se introdujeron en su momento en los últimos años de la dinastía de los Cajar que es la dinastía que precede a los Pallavi dieron lugar pues a una serie de revoluciones constitucionales y una serie de aperturismos por parte del régimen que se conoce como el proceso de matura que es una especie de proceso histórico que marcará en lo sucesivo pues todas las corrientes políticas e ideológicas que entran dentro del escenario de la escena pública y política durante el periodo de los Pallavi y que tendrán incluso pues una influencia decisiva también en la configuración de fuerzas que cuando irrumpe la revolución de 1979 pues también tendrán un papel decisivo y bastante curioso en ciertos aspectos y esto casi que lo voy a adelantar porque como digo el tiempo casi es limitado se produce un fenómeno muy curioso que es que las fuerzas liberales y aquellas fuerzas las fuerzas liberales que en un principio pues son más tienden más pues hacia formas políticas laicas es decir la disociación pues del Estado y la religión ese proceso que aquí en Europa vivimos desde hace más de 200 años y que es un poco una de las de los puntales básicos de las revoluciones liberales la separación de iglesia y de Estado y demás en Irán se vive de otra manera completamente distinta es decir el Frente Nacional por ejemplo que era la organización política más importante en la época de los Pallavi tenía pues digamos que ejercía pues el papel de convergencia pues entre estos dos grupos políticos entre liberales por un lado representados además sobre todo por Mohamed Mossadegh que es un político además que tendrá una influencia fundamental en esos años y por otro lado el clero chiíta y los bajaríes que son dos elementos muy importantes a nivel social a nivel económico y político en el país y que además pues se arrogaban una representación pues bastante importante dentro del parlamento y esa es una tendencia que se irá se irá manteniendo a lo largo de la dinastía de los Pallavi lo que quería decir que el Frente Nacional ejerce un poco pues de centro aglutinador de esas dos corrientes y veremos precisamente que es lo que os quería decir en el año 1979 como muchos de estos liberales y constitucionalistas inscritos precisamente en esa tradición política de principios del siglo acabarán uniéndose de alguna manera o poniéndose bajo las órdenes del Ayatollah Jomeini es una cosa muy curiosa sobre todo porque las concepciones políticas en Irán o la idea de la política en Irán es muy diferente a la idea que podemos tener aquí en la Europa occidental es decir la tradición árabe que un poco en cierto modo pues podría estar en conflicto con la tradición persa que es un poco uno de los rasgos fundamentales de la dinastía de los Pallavi la dinastía de los Pallavi trata de erradicar todo rastro de la tradición árabe del país toma como referente en todo momento aquellos elementos de la cultura preislámica de la cultura persa toma como referencia a los aquemenidas por ejemplo a Darío a Ciro el Grande etcétera y trata de construir un imaginario colectivo nacional pues a partir de estos elementos es algo que precisamente llevará en ciertos momentos a los enfrentamientos de estos sectores de la sociedad iraní el clero chiíta que como digo tiene una importancia fundamental durante esos años y los bazaríes que por si no lo sabéis son una especie de pequeña clase burguesa mercader que tiene muchísima importancia en la economía en la estructura de la economía tradicional iraní llevarán pues llegarán al enfrentamiento con el SAA en algunos momentos habrá pues una especie de alianza a favor del SAA para tratar de desbancar a otros enemigos políticos y en fin se configura digamos un escenario político bastante complejo en ese sentido comentando un poco un poco este tema el tema del reg de la fundación de la dinastía Pallavi tiene lugar pues a partir de 1921 es una toma del poder progresiva es decir los Pallavi no toman el poder no lo conquistan pues de manera inmediata sino que es un proceso a través del cual pues en este caso Reza SAA que tiene unos orígenes por cierto bastante oscuros o unos orígenes familiares bastante oscuros se dice que era de origen turco su madre era georgiana eran musulmanes etcétera y un poco pues comienza su carrera política dentro de la estructura militar porque él formaba parte de la brigada de los cosacos que era una unidad de élite del ejército iraní y de algún modo pues va escalando dentro de esa jerarquía militar y gracias a su personalidad carismática pues acaba llevando a cabo una acción que sería fundamental el asedio de la ciudad de Teherán partiendo con un pequeño ejército desde Karbin que consigue abortar un intento de golpe de estado pues que pretendía derrocar al último rey de la dinastía Kajar Amasar era el nombre de este y en lo sucesivo pues acaba recibiendo pues varios altos cargos se convierte pues en el comandante en jefe del ejército iraní en primer lugar posteriormente pues llega a convertirse en ministro de defensa en una fase posterior pues le lleva pues a tratar de buscar todos los apoyos en el parlamento iraní y trata incluso pues de conquistar aquellos sectores que son más dispares a nivel ideológico entre sí como os decía antes se gana pues el favor del clero chiita de los bazaríes de aquellas de aquellas facciones más liberales y finalmente pues en 1923 pues se recibe el cargo de primer ministro y en 1925 saltándose todo el orden constitucional y toda la legalidad vigente pues y con el apoyo pues también de ciertos sectores del parlamento pues finalmente acaba derrocando la dinastía Kajar y funda su propia dinastía la dinastía Pallavi y precisamente se hace coronar como reza Sa Pallavi el concepto el concepto de Pallavi era un concepto que formaba parte de la lengua persa y trata de enfatizar sobre todo pues el carácter anti-islámico de su reinado que como digo será una constante una cosa importante son los fundamentos a partir de los cuales trata de construir su propio régimen o su propio sistema reza Sa en un proceso pues de modernización y de industrialización del país que es principalmente esos son los fundamentos del mismo y lo hace a través de la idea de un estado central fuerte un poder central fuerte apoyado sustentado en un ejército fuerte que este será el principal valedor precisamente el ejército del poder del reza Sa Pallavi y sobre todo pues en aquellos momentos en los cuales la represión del aparato represor del estado pues se convierta pues en más insoportable para la gran parte de la población precisamente ese ejército era de valedor de su poder la idea también de mantener pues la unidad nacional del país fue otra de los puntales básicos sobre todo porque en los años precedentes sobre todo a partir de la primera guerra mundial por un lado rusos y por otro lado británicos habían partido el país luego estaba también la presencia de las compañías petrolíferas británicas que estaban explotando pues los principales recursos energéticos del país el petróleo en concreto en la región del sur del Juzestán que es una región muy rica en petróleo precisamente y teníamos la explotación en monopolio de los recursos energéticos ilaníes el SAA consideró pues muy importante mantener pues precisamente esa unidad nacional otra cuestión que buscó sobre todo pues fue un sistema burocratizado que era la base un poco de esa modernización de las infraestructuras que habían quedado además demasiado atrasadas durante la época de los Cajar que había sido un poder pues bastante autocrático en su momento como lo sería el del propio Reza Sapalabi y de su sucesor bueno y emprendió pues una serie de transformaciones a nivel de infraestructuras como fue la construcción de carreteras de líneas telefónicas etcétera la energía eléctrica por ejemplo la extendió a las principales ciudades del país llevó a cabo una serie de reformas a nivel fiscal y financiero fundó también el Banco Central en 1928 el Banco Central de Irán todavía vigente que por cierto no sé si viajáis en algún momento a Irán si se os ocurre cosa que es poco probable procurar llevar mucho dinero encima porque realmente es el único banco existente allí porque el sistema financiero y crediticio iraní se fundamenta en un único banco precisamente porque está sometido a bloqueos y embargos económicos y allí hay que ir con el dinero de sobra vamos luego dentro de los aspectos sociales y culturales también hubo una serie de cuestiones de transformaciones muy importantes voy a destacar sobre todo pues una en particular que fue una concepción política en cuanto a la idea de ciudadanía la idea de ciudadanía pues en el sentido de buscar la construcción de una identidad nacional como tal de construir un estado nación al estilo al estilo europeo y occidental que fue uno de los propósitos más importantes que pretendió llevar a cabo Reza Sapalavi y dentro de este contexto pues habló sobre todo de la idea de fidelidad de fidelidad el vínculo de fidelidad de la ciudadanía es decir el ciudadano el iraní medio pues debía tener una fidelidad hacia el estado fundada pues digamos en unos vínculos laicos es decir no religiosos no por pertenecer a la UMA a la comunidad islámica sino que tenían que ser pues unos vínculos civiles laicos y sin ninguna reminiscencia de tipo religioso que precisamente todas las medidas de Reza Sapalavi en ese sentido estaban orientados pues hacia la laicización precisamente del país y a la implementación pues de todos estos elementos en todos los ámbitos del poder luego medidas antislámicas por ejemplo son la fundación pues de la Academia de la Lengua Persa redundar también en todos estos elementos del pasado preislámico favorecer la instalación por ejemplo del territorio persa de los arqueólogos europeos durante este periodo por ejemplo se descubre Persepolis que era la capital del imperio de los aqueménidas en tiempos de Darío y es algo a lo que se le da bastante resonancia mediática y propagandística en ese sentido otra medida importante es que a partir de 1935 cambia la denominación del país si había sido Persia hasta ese momento pasa a llamarse Irán y en ese sentido buscaba también enfatizar la pluralidad a nivel de etnias de religiones y un poco pues esa herencia de estratificación a nivel cultural a nivel étnico a nivel de lenguas a nivel de todo digamos y para un poco pues arrinconar o marginar pues la denominación o digamos el arraigo árabe que tenía pues la nación la nación persa hasta ese momento luego también pues hay que hablar pues de los intentos de industrialización del país que son totalmente fallidos porque además la competitividad de los trabajadores iraníes pues era mínima la calidad de los productos también estamos hablando de la década de los años 30 el track del 29 Wall Street el New Day en Estados Unidos etcétera con lo cual pues no acaba de despegar económicamente el país y los resultados pues son bastante pobres e insuficientes luego en el terreno político estas medidas no se verán corroboradas porque de hecho el régimen del reza Sapalabi era una autocracia también y lo que era el funcionamiento de los mecanismos institucionales propios de una democracia parlamentaria como pretendía formularse así mismo el sistema pues no estaban funcionando como tales y realmente era el propio Sá el que enviaba una lista al Ministerio del Interior pues con aquellos candidatos que podían elegirse por parte del Parlamento y no funcionaba como tal los mecanismos democráticos de la democracia parlamentaria y liberal etcétera que era un poco pues la denominación del régimen y en ese sentido pues hubo persecución pues hacia la disidencia política hacia todos aquellos partidos o formaciones políticas que pudieran representar un riesgo a la omnipotencia del poder del Sá ello generó pues de algún modo pues que todas aquellas fuerzas políticas que habían apoyado en un principio a reza Sapalabi en su entronización y en su ascenso al poder pues acabaran fragmentándose y que acabarán siendo críticas y finalmente opositoras hacia el régimen del Sá por un lado los constitucionalistas todos aquellos que integraban las corrientes liberales dentro del régimen dentro de esas tradiciones políticas de principios de siglo del mature que se conocían con ese nombre estas fuerzas políticas pues al ver que esos intentos de modernización y de industrialización del país no se veían complementadas a nivel político por una serie de medidas paralelas pues lo que hicieron pues fue retirar su apoyo y además por otro lado también había una crítica bastante bastante grande a lo que eran las simpatías que por aquel entonces tenía el régimen iraní hacia Mussolini y hacia Hitler incluso como a modo de anécdota Reza Sapalavi tenía un retrato firmado del propio puño y letra de Adolf Hitler en el propio palacio y era algo que enseñaba a todos sus visitantes además con todo el orgullo y por otro lado tenemos a los bazaríes y al clero chiita que precisamente y esto es muy curioso estaban en contra pues de todas las modernizaciones económicas de todas las transformaciones en ese sentido acometidas por el SAA porque ellos además creían en el mantenimiento de las estructuras tradicionales de un modelo tradicional que además llevaba muchos siglos vigente en Irán y en ese sentido pues se fue suscitando pues una animadversión progresiva hacia los palavi precisamente en función de esos intentos de modernización forzada y de occidentalización porque no sé si lo he dicho antes que occidentalización y modernización eran términos prácticamente sinónimos o al menos lo veían así luego pues un poco por ir por ir quemando un poco las etapas estas de las que estoy hablando tiene lugar a partir de 1941 es que lo malo que es que yo he planteado aquí una presentación que podría estar dos horas perfectamente y sé que no es posible pero es que creo que es importante conocer los precedentes y por eso digo lo de la retrospectiva histórica para entender un poco el porqué de la revolución islámica el porqué de Amani de Yad porque al fin y al cabo Amani de Yad no es un personaje que sea independiente de todos estos procesos históricos que le preceden y de hecho como contaré a continuación pues él mismo tiene un protagonismo directo en algunos de ellos la cuestión es que con la segunda guerra mundial estas simpatías que os comentaba de Hitler hacia Mussolini pues acaban de algún modo saliéndole caras al propio Reza Sapalabi y a partir de agosto de 1941 pues soviéticos y británicos ven la necesidad de invadir el país el propio Reza Sapalabi pues al verse sitiado de alguna manera y con la intención de salvar el futuro de la propia dinastía acaba abdicando y exiliándose y a Tika en nombre de su hijo evidentemente de Mohamad Reza Sa que es quien le sucede y este al tomar el poder pues toma una serie de medidas destinadas sobre todo pues a abolir pues las restricciones dentro de la vida política y pública del país es decir pues todas las fuerzas políticas pueden volver de nuevo pues a situarse en la escena pública el clero chiita puede volver pues a las escuelas religiosas a ocupar las mezquitas a predicar etcétera nacen nuevas formaciones políticas y entre ellas pues una que os he mencionado anteriormente que es el Frente Nacional y aquí entra en acción pues la figura de Mohamed de Mohamed Mossadegh que es un poco pues podríamos calificarlo como el primer nacionalista moderno contemporáneo de Irán o el creador de la primera doctrina nacionalista o de las primeras corrientes nacionalistas pues dentro dentro de Irán en el Irán contemporáneo bueno podría citar una serie de datos biográficos los voy a obviar simplemente señalar una cosa en Mossadegh fue uno de los cuatro únicos parlamentarios que cuando tuvo lugar la entronización de Rezal Shafalabi se opuso y lo hizo pues argullendo cuestiones de orden de orden constitucional es decir diciendo directamente que el Rezal Shafalabi se estaba saltando la constitución y se estaba se estaba saltando la legalidad vigente también hay que decir que este descendía de miembros de la dinastía de los Cajar la dinastía que había precedido a los Pallavi de modo que alguna ojeriza alguna inquina tenía que tener contra estos bueno la cuestión es que a partir pues de 1950 pues se producen una serie de acontecimientos que son que marcan un poco el destino pues de de la dinastía de la dinastía de los Pallavi bueno en este caso del gobierno del monarca Pallavi de aquel momento de Mohamed Rezal Shafal y es precisamente una ceremonia que tiene lugar es un hecho prácticamente bueno anecdótico tampoco pero es un hecho puntual en una ceremonia estudiantil que tiene lugar en la Universidad de Teherán en el año 1949 resulta que se produce un atentado por parte de un estudiante que intenta asesinar a Mohamed Rezal Shafal pero es abatido por la guardia por la guardia imperial antes de que pueda antes de que pueda conseguir abatir o dañar de alguna manera al monarca Pallavi y a partir de ese momento pues cambia de forma pues absolutamente radical las directrices del propio del propio reinado del Shafal y comienza pues una represión sistemática de todos los opositores políticos del partido comunista por ejemplo iraní del Tudé que se llamaba y de otros opositores incluso el Ayatollah Kasani que era un poco el líder religioso dentro del clero chiita se vio obligado a exiliarse por ejemplo se abre incluso un proceso constituyente disuelve el parlamento se convocan unas elecciones y a raíz de esas elecciones hay una serie de reformas constitucionales en las cuales pues el órgano legislativo pasa pues a poseer dos cámaras pasa de ser unicameral la asamblea nacional se ve complementada por el senado el senado es un órgano que controlaba el propio Sá y de esa manera pues trata también de controlar pues de alguna manera pues toda la acción legislativa del gobierno y sobre todo pues a raíz de la aparición de una serie de grupos disidentes como os digo liderado sobre todo por Mohamed Mossadegh que además le requerir una serie de irregularidades dentro de los procesos de elección parlamentaria a raíz de las elecciones del verano de 1949 al propio Sá Mosadeh me estoy refiriendo a Mosadeh le recriminará al propio monarca en una bueno en una especie de manifestación convocada ante el palacio en la cual el llamado comité de los 20 que era él y 19 de sus correligionarios pues acuden al palacio a quejarse directamente pues de de las irregularidades que se están cometiendo y de los arbitrios del poder arbitrario del Sá y de la poca fiabilidad pues del propio régimen constitucional que prácticamente pues estaba al servicio del propio capricho del Sá en ese sentido Mohamed Reza Sá al ver esa situación el apoyo popular pues acaba cediendo a las pretensiones de Mosadeh y le promete pues revisar un poco pues todas lo que era la elección de los candidatos al parlamento que era un poco esa la medida irregular de la cual se quejaba y en lo posterior después de conseguir esta pequeña victoria pues se produce la fundación del llamado frente nacional que como os decía anteriormente y os lo he adelantado pues era una coalición de fuerzas muy divergentes entre sí por un lado constitucionalistas y por otro lado pues aquellas clases más tradicionales y más conservadoras de la sociedad iraní y en ese sentido pues se produce pues una conversación entre estas dos fuerzas que a partir de este momento colaborarán activamente pues en la transformación del país y en la implementación pues de todas aquellas medidas de carácter democrático liberal y de acuerdo con la constitución y bueno hay un hecho y esto ya pasando un poco de otras cuestiones hay un hecho fundamental que tiene lugar a raíz de la de la aparición en la escena pública y política iraní de Mohamed Mossadegh que es la nacionalización del petróleo que es un hecho fundamental además en ese periodo sobre todo porque a raíz de su no diría fracaso porque realmente la nacionalización del petróleo se consiguió con el Frente Nacional y bajo el liderazgo de Mohamed Mossadegh pero sí en lo posterior en lo sucesivo la caída de Mossadegh marcó también un poco la implementación de aquellos aparatos represivos del Estado es que un poco contar el tema de la nacionalización del petróleo voy a tratar de abreviarlo como os he dicho antes el tema de la explotación de los recursos petrolíferos iraníes estaba bajo un régimen de monopolio concretamente por una compañía británica la Anglo-Iranian Oil Company y esta que posteriormente se transformaría en la British Petroleum la BNP que es conocida actualmente pues de algún modo el Frente Nacional consideró que las injerencias de las potencias extranjeras y en este caso de los británicos pues debían determinar y para ello propuso una comisión dentro del parlamento ya que entonces eran mayoría precisamente representaban un grupo bastante fuerte pese a la oposición del SA y del primer ministro de entonces propusieron una comisión para nacionalizar el petróleo entonces se valoraron un poco pues dentro de la sociedad iraní de la escena internacional se planteó este debate acerca de las posibilidades de nacionalizar el petróleo de los perjuicios que iban a ocasionar a la economía británica por un lado y luego también pues el tema de la independencia y el fin de las injerencias en territorio iraní de las injerencias occidentales que por cierto esto es un tema que en el cual ha incidido mucho el propio Amani el tema de eliminar por completo las injerencias de occidente o de las potencias occidentales en territorio iraní es un tema que ha enfatizado muchísimo todos recordaréis por cierto la famosa entrevista de Ana Pastor en su momento para mí particularmente y voy a expresar mi opinión Ana Pastor hizo el ridículo a mí me lo parece personalmente que hizo el ridículo sobre todo por el uso sobre todo de unas tácticas bastante agresivas de unas formas bastante agresivas si recordáis precisamente las respuestas de Mahmoud Amai y Ayad siempre estaban centradas en la idea de conseguir digamos una serie de convergencias a nivel internacional y de relaciones fluidas con los países occidentales pero siempre insistiendo en la necesidad pues un poco de que se respetase a Irán como nación independiente y que finalizasen pues todos los embargos económicos todos los intentos de injerencia por parte de Estados Unidos que no han parado de producirse desde 1979 recordemos también por ejemplo el secuestro de la embajada que duró 444 días donde por cierto también participó Mahmoud Amani de Ayad es un detalle poco conocido y hay otro detalle incluso que no nos ha quedado muy claro que si Amani de Ayad formaba parte del Pasdarán que era un poco la guardia de la revolución una serie de milicias populares que todavía a día de hoy en Irán siguen teniendo su importancia y ejercen un poco como guardianes de la ortodoxia de la revolución y al mismo tiempo también son una especie de cuerpo de élite dentro del ejército iraní de hecho están luchando están combatiendo en Siria junto con las tropas de Hezbollah y junto con las tropas del propio presidente Bashar al-Assad bueno quería comentar pues un poco que la nacionalización del petróleo que finalmente se llevó a término a pesar de las presiones de los boicots por parte de los británicos finalmente se llevó a cabo esta nacionalización y tuvo lugar además tras el asesinato del primer ministro iraní en aquel momento que era además afecto a la corte al propio monarca y que fue un asesinato además político cometido por parte de una organización fundamentalista el Fadaya el-Adán se llama los sacrificados del Islam se produjo esta nacionalización incluso pues a pesar de las llamadas al boicot por parte de los británicos de llevar incluso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el tema para que tuviera lugar pues una resolución en el plano internacional pero el propio Mossadegh acudió también al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dio su propio discurso que fue bastante persuasivo y finalmente se consideró pues que era un asunto interno de la propia política iraní y que no y bueno se le dio la razón y finalmente se nacionalizó el petróleo la cuestión es que a partir de ese momento y sobre todo con la victoria de Churchill en las elecciones británicas a través del partido Tory resulta que Gran Bretaña eso al cabo de un par de años pues el año 53 más o menos quiere volver a intervenir nuevamente pues en territorio iraní quiere volver pues a a beneficiarse pues de los recursos energéticos de Irán y para ello pues plantea una serie pues un plan traza un plan para precisamente dar un golpe de Estado y desbancar el y derrocar el gobierno de Mossadegh y ello lo hace pues con la connivencia absoluta del SA en aquellos momentos y con una serie de personajes del régimen como el general Zahiri que se le elegía un poco para dar ese golpe de Estado pero en un principio pues esa estrategia no convencía pues a la administración norteamericana de Truman en aquellos momentos no le convencía básicamente porque estamos en un nuevo escenario de guerra fría y precisamente pues las ideas anticomunistas de Mohamed Mossadeh pues tenía mucho más peso porque en aquellos momentos pues Estados Unidos como era lógico veía todas estas cuestiones en clave anticomunista pero a partir de ese momento cuando le retira el apoyo el sector tradicionalista del régimen le retira su apoyo a Mossadegh se inicia un acercamiento hacia el partido comunista iraní hacia el Tudek por parte de Mossadegh y esto cambiará un poco las cosas y sobre todo las amenazas explícitas que hace Mossadegh a Estados Unidos diciéndole que si no le ayuda en esta confrontación en este conflicto que tiene con los británicos que quieren volver a tener presencia en el territorio iraní que quieren volver a recuperar sus antiguas preventas y privilegios en su explotación pues que iniciaría pues un acercamiento hacia la Unión Soviética y precisamente esto fue lo que decidió que Estados Unidos diera el paso pues de apoyar el plan de Churchill y finalmente pues tuviera lugar pues la famosa operación Ajax que trataba pues básicamente de derrocar el gobierno de Mossadegh y para ello utilizaron como os decía el general Zaire que era el militar pues más afecto y de mayor confianza del régimen en aquellos momentos finalmente se produce ese derrocamiento se hace pues después de que el propio Mossadegh pidiera pues al embajador norteamericano que una serie de revueltas que se habían ido produciendo en esos tiempos bueno pidió al embajador norteamericano pues un poco de estabilidad en el país y el embajador norteamericano le dijo pues que pacificase a sus partidarios que los sacase de las calles de la manera que fuese él cedió y lo hizo pues sobre todo pues a través de métodos muy represivos y dejó vía libre pues a los opositores precisamente al gobierno a los partidarios del SAA y a partir de ahí pues se produjo el derrocamiento se sacaron los tanques a la calle se asedió el palacio presidencial y Mossadeh pues finalmente tuvo que ceder fue arrestado en aquel momento procesado junto a otros líderes del Frente Nacional y finalmente pues acabó bajo arresto domiciliario hasta el final de sus días estos fueron un poco los hechos hasta más o menos 1954 que a raíz un poco pues de la caída de Mossadegh se genera un poco pues una línea política una tradición política dentro del régimen iraní que pese a las sucesivas prohibiciones de las cuales era víctima el Frente Nacional pues seguirá viva incluso hasta 1979 y en 1979 precisamente tanto el Frente Nacional como otros movimientos análogos de inspiración liberal que habían surgido en esa época pues de algún modo pues también se verán seducidos por la retórica de la Ayatollah Khomeini y acabarán pues cediendo pues un poco a las premisas de este y bueno acabarán integrándose pues en ese bloque revolucionario que acabará pues haciendo triunfar la revolución islámica de 1979 podría comentar en lo sucesivo pues que se restauran por ejemplo las relaciones con los británicos que incluso la explotación del petróleo iraní pues acaba resolviéndose en una especie de consorcio de empresas norteamericanas junto con los británicos que también obtienen su porción del pastel hay una serie de reformas en los últimos años del régimen de los Pallavi entre el 63 más o menos que son los años de la revolución blanca que es una serie de medidas de reformas y de modernizaciones que se tratan de imponer en el país con mayor o menor éxito entre ellas una reforma agraria por ejemplo hay un incremento poblacional bastante notable durante esos años coincide casualmente también con los años del desarrollismo en España en la época pues de Franco y es un poco pues unos años de prosperidad que tienen un contraste a nivel económico con unas medidas económico y social unas medidas más o menos exitosas fracasos éxitos un poco la combinación de ambos y luego pues el perfeccionamiento del aparato represivo del Estado a través del SABAC que era la policía política del régimen y a este respecto a María de Jack cuenta también algunas anécdotas precisamente acerca de la policía política del régimen como él precisamente era uno de aquellos estudiantes que en las ulemas en las escuelas religiosas de los jóvenes estudiantes se dedicaba a repartir los discursos de Jomeini se dedicaba a repartirlos un poco también a ejercer de puente de sus prédicas hacia otros estudiantes tratando de convencerlos incluso cuenta una anécdota en una ocasión en la cual fue sorprendido por la policía con bastante material propagandístico que por cierto en aquella época se hicieron muy populares las cintas de casete que se pasaban de contrabando dentro de Irán y que los estudiantes pues escuchaban a escondidas y trataban pues un poco de grabar y de ir distribuyéndolas creando pues una especie de efecto de contagio bastante curioso y el propio Manidella volviendo a esa anécdota fue sorprendido por la policía él y otro estudiante y curiosamente porque por un hecho fortuito él empezó a correr porque se dio cuenta de que era la policía política del régimen que iba más o menos camuflada pero el otro estudiante que no le dio tiempo a correr que no le dio tiempo a huir pues recibió una tremenda paliza una serie de torturas y no fue liberado pues hasta un tiempo después no he querido entrar en detalle en el tema de la revolución islámica del 79 porque considero que en el libro se explica bastante bien en otros hechos como por ejemplo el gobierno de Hatami que es el que precede a Manidellar o por ejemplo algo que ya se sale de la temática del libro que es el gobierno de Rouhania actualmente que es bastante aperturista voy a comentar para acabar ya una pequeña paradoja o curiosidad que a mí siempre me ha llamado la atención y es que Hatami era un clérigo el predecesor en la presidencia de Irán respecto a Manidellar hasta el 2005 el 97-2005 este era un clérigo y sin embargo representaba una serie representaba tendencias aperturistas del régimen pues un acercamiento occidente una serie de medidas aperturistas en el sentido pues de relativas a la prensa a la acogida pues de ideas que hasta ese momento pues no tenían pues digamos mucha aceptación en Irán y en este sentido actuaba también Rouhani que también es clérigo el actual presidente de Irán en estos momentos sin embargo en el caso de Manidellar se da la curiosa paradoja de que él no es clérigo es ingeniero civil además y sin embargo representa digamos las ideas más digamos que es más cerrado al exterior además todos conoceréis la anima persión que siente por ejemplo hacia Israel que es una anima persión manifiesta conocéis también pues un poco la postura de Estados Unidos las veces que incluso ha hablado ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con discursos bastante duros toda su estrategia por ejemplo esto también se cuenta en el libro todo esto es que esto se cuenta amplificado en el libro es un libro de apenas 200 páginas pero yo creo que se aprovecha bastante bien en el sentido de que es muy claro en ciertos conceptos y en ciertas ideas que yo os estoy aquí contrarreloj os estoy hablando de ellas contrarreloj y creo que el libro es bastante claro en muchos de estos aspectos pero no viene a recoger a Manidellar más que una tradición política que le precede porque en el fondo al no ser un clérigo pero sí seguir aquellos preceptos que guían pues un poco el derecho islámico que es la fuente de ley y de conocimiento dentro del régimen iraní pese a ello él es deudor de algún modo de Jomeini como se ha dicho además desde que era adolescente se sintió muy atraído por estas ideas de hecho su padre también era clérigo era un líder local en la mezquita de su pueblo y luego por otro lado la tradición esta de lo que os he hablado precisamente de Mossadell y del Frente Nacional esa tradición laica nacionalista también está presente en la personalidad política de Manidellar es un poco una combinación de elementos religiosos de un islám chiita que es mucho más tolerante por cierto y también pues de una tradición política nacionalista y laica aunque parezca contradictoria porque claro tradición nacionalista y laica con un poco esas ideas religiosas puede resultar un poco contradictoria pero yo creo que encuentran digamos eso os acomodo dentro de la personalidad política de Manidellar de alguna manera y creo que que se resuelve además de una forma bastante muy poco contradictoria bastante coherente y bueno a partir de aquí ya dejo de hablar porque considero que ya tenéis que expresaros vosotros si queréis hacer algún comentario incluso alguna impresión que tengáis lo que sea si ya no me cuesta una verdad si no sabes algo del papel de las mujeres en la revolución y del significado político del velo que adquirió bueno de ese tema te puedo hablar bastante poco lo que sí te puedo decir es que el clero chiita desde tiempos de los palabi siempre se habían mostrado muy opuestos a cualquier tipo de emancipación dentro del terreno político por parte de las mujeres de hecho hay declaraciones bastante duras por parte de varios ayatolás de Kasani que lo he nombrado antes y de Bordayeni que es precisamente aquel que precede a Zumeimi en este sentido y hay declaraciones bastante duras contra las mujeres en ese sentido pero yo creo que el tema este que es un poco el que se ha utilizado también para atacar a Irán el tema de las mujeres de la participación en política yo creo que es un tema que está un poco viciado en cierto modo sí que es cierto que hay restricciones hay restricciones a ciertos niveles a nivel político incluso lo ha habido en el pasado hacia las mujeres pero el derecho al voto está extendido es decir el derecho al voto es un derecho común a todos los ciudadanos iraníes precisamente yo tengo entendido que durante la revolución las mujeres tomaron el velo como un acto político que no fue sí no fue impuesto no fue impuesto pero es que además ahora que dices esto es muy interesante porque la revolución islámica de todas las revoluciones del siglo XX es quizás la que ha gozado de mayor apoyo popular y aquella que se ha llevado a cabo o a término gracias al gran apoyo popular que hubo en todas las ciudades iraníes incluso el propio el propio Mohamed Reza Sá el propio el propio Pallavi en aquella época se vio obligado prácticamente por este entusiasmo popular y porque se llenaron las calles de manifestantes y su policía política incluso dando lugar a baños de sangre como lo hizo y se murió muchísima gente muchísimos estudiantes y muchísima gente anónima no pudieron reprimir todo este movimiento que además es que no se nos puede decir que fueron imposición o que de hecho a día de hoy no podemos decir como he dicho al principio que el sistema iraní sea una dictadura porque hay elecciones hay procesos electorales en marcha es decir y hay varias elecciones porque se elige no solamente el parlamento los candidatos presidenciales por ejemplo no dependen del partido político cosa que por ejemplo yo considero que es bastante positiva porque aquí un poco en España yo esto es una postura personal el tema de la partitocracia yo creo que vicia el sistema bastante el sistema de partidos porque al final son órganos cerrados un poco y que serían por sus propios intereses el hecho de que haya un candidato que se postule a presidente pues creo que es algo mucho más sano políticamente en el sentido de que no depende de la estructura del partido y que no obedece a otros intereses también a nivel de participación de la mujer no estoy muy seguro de cómo fue la revolución islámica porque no estoy familiar con este tema pero lo que sí te puedo decir en el Irán actual Irán quizás es uno de los países de Oriente Medio o más de Oriente Medio de todo el mundo en el que la mujer tiene un protagonismo bastante importante y es más hay una gran cantidad de mujeres científicas dentro de Irán también estudiando en el extranjero estudiando carreras de ingeniería de física etcétera y luego también sobre el uso del velo es algo que de primera mano no sé que bueno hay gente que lleva el hijab de una forma pues totalmente libre pero también se utiliza más a nivel testimonial que incluso dentro del propio Irán se tolera lo que es un pequeño tocado a nivel significativo a nivel simbólico para decir bueno estoy de acuerdo con la tradición islámica pero tampoco es un hijab integral en todos los casos es decir es un poco una visión distinta a la que se nos ofrece distorsionada en los medios occidentales en muchos casos y otra cosa además las mujeres pueden viajar solas por Irán no tienen ningún tipo de impedimento y esto es una cosa que quizás en muchos sitios no se sepa en el caso de Arabia Saudí no podemos decir lo mismo en ese sentido y en muchos otros aparte de que últimamente ha habido una serie de conflictos ya sabéis por el tema de la ejecución de un líder chií en Arabia Saudí que ha generado una serie de conflictos diplomáticos entre Arabia Saudí e Irán y luego toda la represión de las minorías chiítas que por cierto tienen en Irán un referente fundamental y por eso por ejemplo un poco esto es una idea que no he comentado porque muchas veces se ha hablado de un poco la dicotomía entre árabes y persas hay una buena relación también con las comunidades sunitas de muchos lugares del entorno árabe que por ejemplo jamás con jamás por ejemplo hay una buena relación entre los iraníes y jamás y con otras comunidades sunitas y de hecho en muchos países de tradición mayoritaria sunita les interesa mucho también mantener unas buenas relaciones con Irán por el tema de las minorías chiítas por mantener un poco la paz social y la estabilidad bueno es que es un tema muy complejo realmente el tema religioso e incluso la variante religiosa que predomina en Irán que es el chismo duodecimano que es otra historia que agárrate ¿sabes? y que un poco también viene aquí explicada en el libro no sé si de forma más o menos profunda no sé si decir de forma más o menos profunda y un poco el elemento chiíta también aparece aquí explicado con pues de forma bastante sencilla para que lo entienda todo el mundo y aparece pues a través de las vivencias del Irmán Ali se toma un poco como trasfondo y luego el famoso martirio del Irmán Hussein también que son los dos elementos que se toman un poco para explicar de forma un poco digamos más sencilla a público no especializado pues en qué consisten los puntales básicos del chismo que así explicados así muy llanamente el tema por ejemplo de la piedad de asistir a los pobres el ecumenismo religioso que es otro fundamento básico que ha permitido vivir a muchas minorías religiosas en territorio iraní con todas las garantías legales y sin ser perseguidos en ningún caso por parte de la autoridad religiosa islámica porque además a veces tendemos a entender que un poco el término república islámica de Irán alguno tenderá a pensar que está guiada por principios fundamentalistas y no es así ni muchísimo menos todavía hay vestigios de zoroastrismo sí, sí, sí que hay vestigios de zoroastrismo además el zoroastrismo está en la base de las religiones abramánicas también del propio judaísmo precisamente que esa es otra cuestión las relaciones históricas entre Irán y Israel que también es otro tema que quizás daría por una conferencia eso bueno podemos dar por finalizada sí bueno y no sé si bueno si queréis os recordamos que tenemos una página web en la que vamos colgando nuestras locuras y que es www.invergualajanos.com y ya está pues muchas gracias muchas gracias por la atención fue bien gracias